Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace bastante tiempo que no pasaba por aquí y últimamente estaba pensando en hacer un vídeo porque ahora con las redes sociales y todo esto, cuando te expones y puedes equivocarte nadie tiene la verdad absoluta todos tenemos unas creencias, uno cree una cosa otro cree otra y veo por ahí muchísimos comentarios y la gente atacando a los famosos haters y la gente tóxica y todo este tipo de personas yo pienso y digo quizás en algún momento todos hemos sido un poquito haters un poquito tóxicos, seguro que sí seguro que hemos aparecido en la vida de alguien y le hemos echado basura entonces, una reflexión que yo quiero hacer primero trabaja en ti da amor, da pasión lo que hagas y lo que creas hazlo con el corazón si tú lo haces con el corazón da igual, si te van a criticar, igual pero no importa tú lo que tienes que hacer es lo que quieras dar lo das pero dalo con amor dalo con cariño date a ti porque si tú confías en ti la gente va a confiar en ti no necesitas convencer a nadie para que confíe en ti tú confía en ti y la gente confiará en ti pero hablando de los haters y todo este tipo de personas vosotros pensar una persona que está bien consigo misma que es feliz no necesita andar echando basura a la gente y si alguna vez tú has sido un pequeño hater que yo creo que hemos sido todos, todos llevamos ese pequeño hater y siempre tendemos a no, porque esto no es así siempre tendemos a criticar algo ¿verdad? porque creemos que nosotros tenemos la razón entonces yo pienso si todos antes de poner un comentario o decirle a alguien que eso no está bien pensáramos respirar respiráramos y pensáramos ¿realmente esta persona necesita mi consejo? mi comentario o decirle esto si tú lo piensas y dices a mí no me gustaría entonces vamos a empezar a dejar el hater que tenemos dentro de nosotros vamos a dejar de criticar a los demás dejar a la gente ser feliz porque si al final si tú eres feliz si tú te expones en las redes te expones porque quieres llevar un mensaje porque quieres llegar a la gente porque quieres ayudarla entonces ¿qué te importa a ti lo que hace esa persona? si a ti te ayuda cógelo si no te ayuda déjalo pero si tú tienes una vida que no te gusta o una vida que estás mal no eches su basura en la cabeza de esa persona o no le hagas daño y otra cosa ahora te hablo a ti al que te critica no me hablo a mí ¿vale? yo no dejaría que nadie entrase en mi casa y me tirara una bolsa de basura en mi casa le diría disculpa recoge esa basura y llévatela pero ¿qué pasa cuando esa basura es una basura emocional? tienes que decir no, perdona esa es tu basura emocional llévatela yo no la quiero para mí ¿vale? así que si me lo permitís no os voy a dar un consejo solo voy a decir empezar a domar el pequeño hater que tenéis dentro un beso no os voy a dar un consejo